Saludos a todos, bienvenidos a Sarmiento 24H Farándula. Romeo Santos se quitó la camisa y se puso nostálgico para celebrar sus 40 años. Romeo Santos compartió una foto, en la que posa sin camisa, para celebrar sus 40 primaveras, además escribió un emotivo mensaje. Romeo Santos cumplió 40 años este 21 de julio, por lo que realizó una publicación muy especial en su cuenta de Instagram. En el post, el músico compartió una foto en la que posa sin camisa frente a un espejo mostrando su musculatura, además escribió un gran mensaje en el que alude a sus fans y a sus seres queridos. Santos deja atrás grandes logros, pues el año pasado él y el resto de los integrantes del grupo Aventura se reunieron para realizar una gira por varias ciudades de Estados Unidos. Pese a que en el 2020 llegó la pandemia, Romeo y sus compañeros lograron cumplir con todas las fechas. Gracias a ello la agrupación logró recaudar 10.2 millones de dólares, por lo que son los artistas latinos mejor pagados en el 2020, según un ranking elaborado por Billboard. Recuerda si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.